de lo que es la charla deportiva y parece que ya estábamos dice que ahora ya se está transmitiendo en vivo así que bueno, voy a saludar a la audiencia que está con nosotros, un saludo buen domingo, seguimos en Juegos Olímpicos, un domingo atípico porque casi no hacemos charla deportiva los domingos, la hacemos los jueves pero es que hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos un invitado que bueno ya teníamos ganas de entrevistarlo y gracias al compañero que está aquí con nosotros Miguel Ángel Fritz por tener ese contacto, Miguel te pido que por favor hagas el honor de presentar a nuestro invitado de hoy y bueno que a la audiencia de charla deportiva sepa que seguimos en el camino de hace un año, así que deja la palabra Miguel y presentas a nuestro invitado del día de hoy Claro que sí, Ricardo un gusto y un placer estar contigo nuevamente aquí en tu transmisión en vivo en charla deportiva y pues yo quiero agradecer infinitamente a mi amigo Lino Montes quinto lugar olímpico en Juegos de Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres es uno de los mejores lugares que ha ocupado un mexicano luego tuvimos a Brenny en Río jugano naturalizado mexicano pero fue uno de los lugares históricos en Juegos Olímpicos con Lino en quinto lugar en Londres y subcampeón mundial en el campeonato mundial en 2017 tenemos un subcampeón mundial entonces estamos de manteles largos es un honor y un privilegio Lino que hayas aceptado esta humilde invitación y pues bueno vamos a charlar un poquito de tu deporte en Juegos Olímpicos y un poquito de cómo cómo viste hoy precisamente al ser de un día histórico y al caer una medalla histórica en tu deporte adelante bienvenido bienvenido Lino hay mucho tema mucha tela de dónde cortar así que bienvenido muchas gracias por estar aquí al contrario pues gracias a ustedes primero que nada por la invitación y pues ahora sí que como dicen por acordarse por acordarse de los que estamos que hemos quedado atrás o que tal vez podría decirse que tal vez piensen que estamos en el olvido pero realmente no o sea seguimos aquí desde nuestra trinchera seguimos luchando buscando la forma de subsistir sobrevivir de llevar todo esto pero pues poco a poco ahí vamos ahí vamos y pues gracias primero que nada por la invitación contrario Lino gracias a ti Lino nos puedes platicar un poquito de por qué México digo ahorita tenemos una representación en Tokio de cuatro deportistas Jonathan Cárdenas Ana Gabriela Ferrer y Aremi Fuentes que hoy hizo historia y la verdad es que en Juegos Olímpicos México tiene tradición en levantamiento de pesas obviamente la medalla histórica de Soraya en el 2000 que vino a marcar un parteaguas porque vino a mostrar que México puede ser potencia mundial en levantamiento pero también tenemos antes otra historia tenemos a un yucateco que fue dos Juegos Olímpicos paisano nuestro Miguel Medina o sea tenemos historia si nos puedes platicar un poquito la historia de las pesas en México porque al final de cuentas el que conoce su historia pues puede entender su presente que hoy tenemos esa medalla histórica con Aremi si nos puedes platicar un poquito de esa historia Lino por favor mira pues así es Miguel yo creo que desde habían pasado como unos 28 años más o menos yo creo como 28 años si no me equivoco que no había asistido un varón a unos Juegos Olímpicos creo que después del güero Garcés si no me equivoco fue que yo vuelvo que más bien que vuelve a asistir otro varón a unos Juegos Olímpicos y pues que pues fui yo Lino Montes su servidor pero antes de eso hubo un tiempo en el cual la heterofilia estuvo pues podríamos decirlo en un cierto apogeo yo creo que ha sido por por etapas este deporte yo digo etapas porque desafortunadamente y o desgraciadamente nuestras autoridades pues muchas veces tú sabes cada seis años cambia el gobierno cada seis años cambia los gobernadores y muchas veces ese cambio afecta a los deportistas hasta cierto punto porque puede ser que cuando llegan nuevos gobernadores nuevos presidentes muchas veces no les interesa el deporte y te das cuenta cuando hay un resultado cuando hay un resultado es porque realmente le interesa a las autoridades apoyar el deporte la salud pero cuando hay una persona al mando que no le interesa en lo absoluto te das cuenta también del resultado y de lo que carece el deporte y que hoy en día también lo estamos careciendo es un ejemplo para que me puedan entender y hubo un tiempo don Miguel Medina creo que estuvo en ¿qué? en el sesenta y ocho y setenta y dos setenta y ocho y setenta y dos estuvo en Múnich y estuvo en Atlánta no en México sesenta y ocho estuvo en México sesenta y ocho y estuvo en Múnich setenta y dos sí entonces pues ahí estuvo también este este otro yucateco bueno podría decirse que es yucateco es este ¿cómo se llama? A la Yola Rosas ¿Ande? A la Yola Rosas no 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 ustedes no sé si recuerdan al híjole ¿cómo se llama este señor? bueno en lo que me acuerdo pues vamos en esta parte ¿no? pues don Miguel Medina en su tiempo en su época fue un buen deportista ¿no? nos representó dos veces en los Juegos Olímpicos pero pues hoy en día yo creo que si él hubiera estado en mi época las marcas que él traía no fueran o sea no iría ni siquiera yo creo que al nacional ¿me entiendes? o sea no ganaría una Limpiada Nacional ¿si me explico? o sea el deporte ha ido evolucionando mucho ¿no? o sea por eso no podemos menospreciar a ningún deportista cada deportista cada atleta ha tenido su etapa y este y bueno de pronto estaba él este estaba es Conde Conde se llama Conde este otro pesista y entonces este pues a raíz de eso el don Miguel Medina que es una excelente persona hizo buenos papeles hizo un buen papel la verdad es es una leyenda es una historia y su historia y va a seguir por muchos años y así como él pues han habido muchísimos más pues levantadores de pesas en México pero que desafortunadamente muchos se han quedado en el camino y eso se debe a a la falta de apoyo y vuelvo a lo mejor voy a estar voy a estar repunteando mucho esto de a las autoridades totalmente Lino una pregunta tú dices que acudes a Londres y habían pasado que 28 años para que no fuera un mexicano a Juegos Olímpicos y más o menos ya creo que desde Los Ángeles 84 más o menos entonces sí sí ok pero pero en pero en mujeres había estado Soraya claro o sea el 2000 para acá las mujeres han dado resultados claro fíjate que en ese entonces yo ni siquiera sabía que existía un deporte y no sabía ni ni que existía alterofilia me entiendes porque ni que existía Soraya Jiménez incluso mi entrenador mi primer entrenador el que me descubre este William Balán Reyes él él entrenó con Soraya Jiménez y él me decía yo entrené con ella o sea él era el que me el que me metía esa espinita en la cabeza y me decía muchas cosas pero que yo no entendía ¿me entiendes? porque desconocía mucho sobre el deporte yo como todos bien saben vengo de una comisaría que es Becan Chen lo voy a repuntear también porque muchos ahí dicen que me avergüenzo de donde soy y no en lo absoluto jamás me avergonzado de donde vengo jamás en lo absoluto me avergüenzo de mis raíces me siento orgulloso de haber nacido en Yucatán me siento orgulloso de ser yucateco o sea vamos arriba no me haría por nada del mundo soy feliz de ser un cabezón aunque no tenga un cabezón como muchos piensan ¿no? pero estoy feliz o sea yo soy contento amo mi mi estado amo mi municipio mi comisaría es la tierra que que me ha visto crecer que es donde salí que es donde provengo que es donde viven mis padres mis hermanos mis primos mis tíos mis amigos mis conocidos entonces yo entiendo que no podría yo avergonzarme de donde yo vengo hay algo que que yo siempre dije y que más bien no yo lo dije lo dijo mi entrenador este William Balan Reyes que fue quien entrenó con Soraya Jiménez que jamás me olvidara de donde vengo porque era importante para para poder trascender ¿no? para poder hacer la historia era muy importante siempre permanecer ahora sí que con la frente en alto pero con los pies en la tierra y siendo humilde siempre al 100% y tal vez muchos dirán es que Lino es un mamón que porque tiene cara de malo y que de enojado y muchos lo dirán y yo lo sé incluso muchos que yo pensaba en el deporte a veces piensas que tienes amigos no tienes amigos en el deporte estás solo porque a veces esos que crees que son tus amigos te están dando una puñalada por tu espalda porque al final le cuentas todos van a ver su conveniencia y su beneficio su propio beneficio ¿no? y cada quien ve por lo suyo ¿no? entonces es algo difícil pero bueno una pregunta ¿por qué entonces digo hay complejidades hay conflictos no es un entorno fácil el deporte el deporte de México pero hay cuatro mujeres Soraya Damaris Luz y hoy Aremi pero también en campeonatos mundiales juveniles pues han ganado muchas medallas en mundiales juveniles los hombres y las mujeres han estado ¿por qué? ¿por qué entonces con tanta complejidad hay talento y dan resultados los chavos hoy la muestra es Aremi ¿no? y siempre lo ha habido ¿sabes qué es lo más importante de esto a final de cuentas de los atletas? hace rato vi un comentario de Ernesto D'Alessio ¿sí? es bueno y le iba yo a responder porque hizo un comentario dijo que que gracias ahora sí que Aremi logró lo que logró por sus propios méritos y yo le iba yo le iba a poner un comentario le iba a decir definitivamente fue por sus propios medios y por su propio estado porque si hubiera sido por parte de la CONADE porque si hubiera sido por parte de la federación Aremi no hubiera llegado no hubiera conseguido esa medalla muchas veces toca acoplarse ahora sí que como dicen a lo que ellos o someterse a lo que ellos quieran que hagas y muchas veces toca agachar la cabeza porque también y esto va para también los que me han agredido deportivamente que me han dicho que yo nunca he defendido a los deportistas que yo siendo deportista que yo fui un buen deportista descartacado como deportista soy el mejor pero que nunca defendía a los deportistas no, no lo hice tal vez no lo hice pero no fue porque sea yo un cobarde sino porque soy inteligente el ser inteligente no te hace cobarde te hace más listo y gracias a eso pude trascender y tuve muchos enfrentamientos presidente de federación me sancionó me bloqueó y toda mi carrera deportiva estuvo así incluso y les puedo asegurar que también Aremi ha estado así oye Lino tú sabes que Aremi es de Chiapas ella es de Chiapas y tuvo la misma historia en pequeño pues en el mismo estado que no la apoya cuando hay una efervescencia con Manuel Velasco y etcétera etcétera que iban a apoyar el deporte y que no sé qué y dónde está Aremi dónde está Genaro Carmelita un servidor yo también me tuve que emigrar mano así es entonces muchos como te decía hace un momento desde que iniciamos la entrevista nadie es profeta en su tierra pero si quieres sobrevivir solo sobreviven los inteligentes no los que se hacen sentir o ser más fuertes ¿me entiendes? el ser fuerte no quiere decir que te pongas a pelear o a discutir con las autoridades porque vas a pelear con un sistema vas a pelear con la corrupción vas a pelear contra y qué vas a qué te va a orillar te va a orillar a que tu carrera deportiva no vaya a trascender aunque tengas talento y por eso muchos talentos se han quedado atrás se han quedado en el olvido y muchos no pueden trascender traen el talento traen todo traen todo lo necesario para poder destacar el problema aquí no son los mexicanos perdón no son los atletas son las autoridades como bien dijo como bien dijo Luz Acosta tenemos un dictador de presidente de la federación ¿me entiendes? Lino ¿cuántos años tiene ese presidente? ¿cuántos años ya lleva ahí en el poder? pues imagínate que creo que está desde Soraya ¿no Miguel Fritz? un poquito después entiendo un poco después 2005 2003 sí yo creo que está como porque yo en el 2004 cuando fue mi primera olimpiada nacional él ya era presidente de la federación si no mal recuerdo ok sí en el 2004 2005 que estamos ahora 2000 ¿qué? 21 imagínate entonces sí y nadie quiere ¿cómo se llama? nadie quiere hacerle la competencia por temor por miedo como tú bien dices cuidan su trabajo lo que les da de comer y muchas veces toca que echar la cabeza para continuar comiendo eso eso hoy Luz Acosta dijo que están sometidos ¿no? y también y también mencionó Luz Acosta en la transmisión en vivo que no viajó su entrenador de Aremi que es el profesor Sayas porque no le dieron perfecto y ese es un problema muy grave que también tenemos en México una vez me preguntó un psicólogo y lo debes conocer Luis Rojas sí ok bueno él me dijo Lino ¿qué tanto repercute tu entrenador y este el que no vaya a una competencia? me dice ¿repercute de alguna forma? sí sí repercute de alguna forma ok cuando ya eres un atleta élite top top muchas veces necesitas a tu entrenador necesitas a tu personal de confianza a tu lado para que ellos te den esa confianza como dicen la confianza se gana y toma mucho tiempo ganarse la confianza toma mucho tiempo conocer a los atletas también o sea yo no puedo ir y coachar a cualquier atleta y decir en una semana decir que ya lo conozco a la perfección no no lo puedo conocer en una semana en un mes en dos meses cómo se desarrolla en un entrenamiento y cómo se desarrolla en una competencia es algo muy diferente es algo totalmente diferente es otra cosa ¿me entienden? entonces sí repercute muchísimo psicológicamente yo te puedo asegurar que si hubiera estado allí su entrenador de Aremi y hubiera estado su personal de confianza su gente de confianza te puedo asegurar lo que sea que Aremi hubiera hecho un mejor papel que ese o sea quizá una medalla de plata u oro incluso Lino hubiera estado peleando la medalla olímpica perdón la medalla de oro claro ¿entiendes? o sea esa medalla entonces la hubiera ganado sin problema sí es verdad es lo mismo que hablábamos la vez pasada Fritz lo del relevo 4x4 de cuatro jóvenes mexicanos en pleno apogeo de su mejor momento y por por esa cuestión de no construir se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos también sí así es lamentablemente la heterofilia en México podría ser como bien dijimos podría ser podríamos ser potencia mundial en la heterofilia porque somos fuertes por naturaleza el mexicano es fuerte por naturaleza somos somos latinos con mucha fuerza o sea nunca nunca nos cansamos o sea nos gusta el trabajo rudo no le tenemos miedo al trabajo rudo entonces somos aguerridos y cuando se trata de de unirnos nos volvemos más fuertes de lo que somos sí lamentablemente en México en vez de unirnos lo que hacen es separarnos y el que divide ¿me entiendes? puede vencer hasta parece que mi propia perdón bueno sí hasta parece que las propias autoridades son tu propio enemigo hasta parece que los otros países le pagan para que dividan al equipo a tu equipo de trabajo para que te debilites y puedas perder ay pero tú regresas y no traes un resultado te dicen eres un mediocre eres un pendejo eres un miedoso te dimos todo te dimos esto y te pusimos en un cuartito con aire acondicionado y dices oye ¿crees que por dármelo un día antes de competir te voy a dar una medalla olímpica? si no es así esto esto es un proceso tienes razón Lino eh Flips tienes razón está diciendo las cosas como son sí o sea me da tanta risa y me da tanta tristeza ver eso ¿por qué? porque yo yo si yo fuera presidente de federación yo escogería a los mejores llevaría a los mejores que realmente se lo merecen se lo ganan así como el profesor de Aremi ¿me entiendes? yo como presidente de federación me encargaría de buscar patrocinios para mis atletas para que no les falte nada para que tengan la mejor suplementación para que tengan el mejor equipo para que tengan el mejor laboratorio de recuperación de biomecánica de todo estaría yo al 100% porque me interesa porque amo lo que hago pero cuando alguien no le no ama lo que hace sino ama lo que le deja es imposible trabajar así Lino ¿y cómo ves ahora que cayó una medalla olímpica a la delegación mexicana pues solo tenemos tres medallas de obronce se habían pronosticado diez ya estamos más de la mitad de los Juegos Olímpicos o sea ya quedan pocos días y por los resultados que se pronosticaron por la autoridad deportiva pues no son no se están alcanzando incluso ya hoy declararon que no se van a alcanzar las diez medallas pero a final de cuentas pues Aremi sacó la cara por el levantamiento de pesos en México agradezcan agradezcan eso y agradezcanle eso no solo a Aremi sino a su entrenador a sus psicólogos a su equipo de trabajo a su estado que su estado realmente le interesó ese resultado pero imagínate hay estados que no les interesa esos resultados no les interesa ni siquiera apoyar a sus atletas pero regresan con una medalla y todos quieren saludar con un sombrero ajeno y tú crees que qué panorama se avizora para el levantamiento de pesos con este resultado tú qué ves ahora en México crees que hayan cambios con este resultado o vamos a seguir igual cómo eres optimista o cómo ves mira pues la verdad esperemos que sí pero lamentablemente lo duro honestamente mira es franco te felicito porque eres muy franco hermano y creo que estos temas se deben de debatir y de dialogar ya porque urge ya o sea no puede ser que desde el 2003 o 2010 en el caso del atletismo haya gente que si ya hizo las cosas mal un cierto tiempo y aunque aunque es contada la mejor intención para ellos quizá vamos a a pensar bonito de ellos y si gustas o sea es la mejor intención que tienen perfecto no llevemos al entrenador de ADMI por una intención que tengo pero tú lo estás observando desde otra perspectiva y esa es la perspectiva hermano que no la hemos sabido como dialogar y que se hagan contrapesos porque por eso están ahí tantos años así te felicito por hablar y por ser tan sincero yo de mi parte te felicito y esa es la esencia de la charla así es y pues como lamentablemente un día uno de los deportistas de ahí de levantamiento de pesas no uno varios estábamos en una plática en una charla y todos me decían oye Lino cuando te retires de halterofilia nos gustaría la verdad que fueras nuestro presidente de federación porque tienes una forma de pensar muy chingona y yo les dije sí también me encantaría pero saben por qué no y me dijeron por qué no si serías muy bueno le digo no porque al primer chingadaso todos van a salir corriendo como cuando a las cucarachas les ponen flip las flitean y todas salen corriendo nada más queda la más valiente ella es la que muere en la raya y lamentablemente le digo ese es nuestro problema en México que nos unimos para muchas cosas pero hay veces que no nos unimos todas porque vemos nuestra conveniencia porque vemos nuestros intereses y y es válido es válido está bien pero esperemos que algún día como yo le dije a un abogado un abogado que yo invité a trabajar un día conmigo le dije te invito a trabajar conmigo y me dijo no porque si yo trabajo contigo voy a perder mi contrato tengo un contrato y me pagan dos mil quinientos dice y pues es con lo que sobrevivo es con lo que vivo y yo le dije eres abogado y me dijo sí ¿dónde estudiaste? le dije no pues estudié en tal escuela te voy a ser honesto y espero no te ofendas le dije para ser abogado eres el peor abogado porque un buen abogado arriesgaría todo por ganar todo y yo le digo yo he arriesgado todo por ganar todo no me ha importado ¿por qué? porque no me gusta estar en la comodidad me gustan los retos y me gusta trascender y la gente que lamentablemente educan para estar en la comodidad se queda en la comodidad para toda su vida siendo esclavos en una oficina o en cualquier otro lugar ni nada este abogado se quedó sorprendido y me dijo tienes razón y le dije un abogado se la juega de todas todas con tal de ganar un buen abogado totalmente porque el abogado convencido hermano el que esté convencido le digo y tú no quieres arriesgar un contrato donde te pagan miserables dos mil quinientos quincenales cuando puedes ganar más que eso o sea imagínate y muchos deportistas también tienen esa mentalidad lamentablemente necesitamos gente que realmente esté interesada en hacer buenos atletas con buenos pensamientos con buena visión no solo se trata de los músculos no solo se trata del físico no solo se trata de entrenar puedo entrenar no sé 8 horas diarias 24 horas diarias los 365 días del año pero si de aquí de la cabeza de la mente no estoy entrenado de nada me va a servir podré ser el más disciplinado podré llegar puntual a entrenar pero muchas veces también está aquí y también se divide en parte en las autoridades de ver que tú estés bien como atleta es como tener un gallito de pelea le vas le das comidita su alimentito sus vitaminas sus inyecciones ¿por qué? porque él va a salir a morir en la competencia por ti Lino yo acabas de mencionar algo en el caso específico de Aremi Aremi tiene al profesor Sayas y entiendo que tiene ya muchos años trabajando con ella en Baja California ¿es correcto? Exactamente y que a final de cuentas allá en Tijuana en el centro de alto rendimiento pues tienen condiciones de entrenamiento tienen apoyo del estado el estado le invierte entiendo que Aremi tiene un equipo de trabajo tiene un biomecánico le hicieron estudios de biomecánica las ANES asesorando entiendo que también tiene un equipo de trabajo de psicología que la está atendiendo o sea a final de cuentas este resultado es más del estado que de la CONADE o de la federación o de la comité olímpico es más del estado ¿no? o sea que le he invertido ¿no? Sí o sea quiere decir que los resultados ahorita no se están obteniendo por parte de una selección nacional sino por parte de que tu estado le está invirtiendo al deportista ¿no? eso es lo que entiendo ¿verdad Lino? definitivamente definitivamente ¿pero eso siempre ha sido así? ¿a ti te tocó más apoyo desde el estado o de la federación o del comité o de la CONADE o nada más ahorita está pasando eso? fíjate que fue primero fue de estado luego fue de CONADE luego ya no fue ni de CONADE ni de estado lamentablemente es difícil cuando por ejemplo ok si no te respalda uno pero al menos tienes uno que te respalde ¿no? y pero el problema es cuando ninguno de los dos te respaldan ¿me entiendes? que les dices necesito tanto para una preparación para un campamento para viajar a una competencia y dicen no hay dinero pero ves cantidades de dinero y tirando derrachando cantidades de dinero ellos ¿no? y por ejemplo o sea les dices ¿sabes qué? voy al otro lado del mundo a competir en un campeonato y te dicen pues tengan nada más diez mil pesos en la caja chica imagínate que 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 esto fue lo que me dijo una vez el gobernador Mauricio Vila y yo le dije ah muchísimas gracias le dije gracias gracias por el gran apoyo que usted me dio y me contestó no no para eso estamos jajajajaja ay Lino que bárbaro eh oye Lino y era y era un y era un evento que daba ranking olímpico ¿no? algo así sí sí ¿qué te contestó? este no o sea o sea me contestó eso y yo le dije ah ok muchísimas gracias para yo saber dónde voy a a conseguir pues ¿no? pero fue algo que pues la verdad no no sé si yo me quedé no sé si 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 reírme dije o enojarme pero creo que más que enojarme me dio risa ¿sabes por qué? porque yo bien sé que si ellos quisieran ayudar realmente el deporte lo harían tal vez ellos lo vean como una pérdida o algo así pero no es crear conciencia es crear ejemplos de vida es hacer y sacar a muchos muchos adolescentes de la calle de la adicción de de los vicios que hoy en día yo creo que los vicios están por los cielos y lamentablemente pues no lo ven desde ese punto ¿no? no lo ven como esa inversión tal vez no lo ven como una inversión monetaria puesto que pues a lo mejor ellos son empresarios su forma de ser es como decir si siembro un árbol y no me está dando a mí a mí no me está dando frutos pues no me sirve pero tal vez a la gente le está dando oxígeno o sea si él lo pensara es una buena es una buena referencia una buena analogía hermano porque esto es a largo plazo y más vale tener a gente haciendo deporte que gente haciendo otra cosa que no sea algo sano o que por lo menos consideremos lo que es sano ¿no? hay mucho joven que está en otra y después dices ¿de qué me va a servir este cortar el árbol si después me va a hacer falta oxígeno? es como decir ¿de qué me o sea si yo no apoyo a la juventud no apoyo al deporte mis empresas después van a terminar siendo asaltadas robadas ¿me entiendes? y a lo mejor va a haber más vandalismo y si tengo un restaurante ya la gente no va a querer salir a un restaurante si tengo un antro la gente ya no va a querer ir a un antro si tengo no sé el convenio con una empresa el cine no sé una plaza la gente ya no va a querer salir a la calle claro Lino ya habíamos tenido nosotros en Juegos Olímpicos equipo completo dos hombres dos mujeres o es la primera vez que lo logra el país es la primera vez no pero déjate de eso tú sabes que las tres medallas esas tres medallas quedaron en el continente latinoamericano es correcto Estados Unidos Ecuador y México o sea esa categoría se quedó aquí en América en el continente americano y claro eso es muy sobresaliente Lino porque sabes que los asiáticos en tu deporte están durísimos ellos se llevan todo o sea van ríen y ven todo eso sabes que es lo más curioso de los asiáticos que eso es lo que me ha sorprendido mucho de los asiáticos el ver cómo ellos manejan todo eso cómo piensan tienen una manera de trabajar impresionantemente muy bien organizada muy bien este ahora si que estructurada y por eso es que tienen resultados por eso es que tienen resultados porque ahí no importa qué pase ellos siguen apoyando sus deportistas por ejemplo te voy a poner un ejemplo mío mío como deportista si hoy en día yo me retirara vamos a ponerlo ya yo retirado yo ya estoy retirado de qué voy a vivir de qué voy a vivir y si tengo un plan para eso si no hay un plan no hay nada estructurado no hay nada absolutamente nada bien estructurado en nuestro país este es un gran problema porque también eso repercute de alguna forma psicológicamente evita que tú puedas rendir más de lo que puedes rendir como deportista si porque te lesionas o te lastimas o sufres una lesión y no sabes si entonces dices oye cuando termine esto tengo familia si tengo mi llego a tener familia me van a patar por el trasero y no voy a tener nada de qué voy a mantener a mi familia si no ahorré mi dinero de qué voy a mantener a mi familia me entiendes entonces es lo que lo que realmente pues te puedo decir que que está sucediendo pues en mi caso ¿no? que pues yo pienso que también muchos deportistas acaban igual en esa situación de que tienen que ver de alguna forma de cómo subsistir para poder ayudar a su familia por ejemplo si yo no tuviera familia si yo no tuviera hijos no tuviera una esposa y solo me dieran una beca para mí y yo no pienso tener hijos o sea entrenaría yo de a gratis ¿me entiendes? sin que sin más con que me den comida y un lugar para dormir yo entreno bien el problema es cuando ya tienes una familia ya empieza a repercutir psicológica estás entrenando estás trabajando y dices chispas no tengo dinero no tengo esto no me alcanza para mis suplementos no me alcanza necesito unos zapatos licra necesito esto para entrenar necesito muchas cosas entonces una suplementación una buena suplementación cuesta dinero y no cuesta cinco mil pesos ¿me entiendes? o sea y si te dan una beca pero ahí tienes al presidente de atletismo que con el tema de la suplementación desvió cuatro millones o sea si lo necesitamos y ve lo que pasa cuando se quieren hacer esos esfuerzos entre comillas y queda queda como letra muerta todo fíjate que definitivamente este muchas veces hay autoridades que tienen estas estrategias para hacerlas pero ¿qué pasa? como bien tú dices siempre hay uno más vivito y se termina chingando el dinero de los deportes y por unos o por uno terminan pagando los platos rotos todos todos los atletas así porque debería haber un organismo o debería haber una organización que se encargue de supervisar todo eso y trabajar exclusivamente para eso ¿me entiendes? y que se encargue de monitorear eso ¿yo por qué le voy a dar al presidente de la federación? no tu trabajo como presidente de la federación es ayudar a los deportistas a sobresalir a promover su imagen a no sé a vincularlos a vincularlos con más cosas gente ¿no? entonces hay formas hay muchísimas formas de hacerlo yo lo he visto en todos los países donde he estado y veo como trabajo me gusta aprender mucho como trabaja porque espero algún día tener un pequeño club y poder dar un entrenamiento no importa donde seas en México o en el extranjero pero pues si me gustaría pues poner a prueba eso y demostrar que tengo razón en lo que digo que cuando realmente apoyas a un deportista al 100% es hacer un monstruo puedes crear un monstruo ¿qué harías? vamos a suponer que tú pudieras pudieras pedir un deseo y se pudieran hacer cambios realmente a favor del pesista mexicano ¿con qué empezarías tú? ¿cómo empezarías a ayudar al deportista al pesista mexicano? ¿qué harías tú? ¿qué cambios implementarías? bueno para empezar Miguel para empezar primero que nada necesitamos un laboratorio de primer nivel para la suplementación para evaluación ver la oxigenación de los deportistas ver cómo están trabajando qué les hace falta hacerles valoraciones tanto médicas como físicas un buen laboratorio que funcione como tiene que ser ¿me entiendes? con el mejor equipo que tengas ¿me entiendes? con el mejor equipo ¿sabe qué doctor? esta atleta necesita esto que se compre no ni siquiera se tiene que comprar ya lo deberían tener ahí deberían trabajar para mejorar el rendimiento de los deportistas ni siquiera tienen que comprar ya suplementos si tienes un laboratorio tienes un buen médico un buen químico perdóneme por decir un buen químico pero desafortunadamente tiene que haber un químico a mí no me vengan con pendejadas de que ay no es que no necesitas ¿para qué quieres un químico? no necesitas un químico para ver cómo está funcionando tu metabolismo claro desafortunadamente ah chocho anabólico ¿me entiendes? no el hacer que rinda bien es hacer las cosas bien trabajar trabajar con su propio con su propio cuerpo de ese deportista muchas veces el deportista solo necesita un empujoncito pero como no les interesa eso eso que acabas de decir me parece formidable Lino porque hoy Bernardo de la Garza exdirector de la CONADE felicitaba a Aremi y a todos nos dio mucha alegría el triunfo de Aremi lo vimos en vivo ¿no? ahí en la pues amaneciendo ¿no? en horario de México y yo le decía sí o sea todo el mérito para Aremi todo el mérito para el profesor Sayas que lleva muchos años entrenándola pero también el equipo que tiene atrás de ella que son dos tres personas de primer nivel que yo las conozco yo sé quiénes son y que es ciencia es ciencia no son improvisados no son y y y son particulares o sea no se los puso la federación y se los puso el 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 comité olímpico ellos buscaron rodearse de un equipo y y tienes un equipo de primer nivel rodeando de tres cuatro personas que están rodeando a a Aremi en este caso ¿no? es lo que tú mencionas es ciencia es ciencia es que mira tú crees que tú crees que los chinos van a similares tú viviste en chino un rato Lino me acuerdo tú viviste en chino un rato yo llegué a china y no podía estirar el brazo no podía mover el brazo y en el mismo en ese estado donde estuve de hecho donde salió lo del coronavirus ¿no? que supuestamente salió de ahí en Wuhan yo estuve en el 2009 allí y yo llegué y no podía no podía entrenar y me dicen vamos a subir subimos en la parte de arriba del gimnasio y ahí tenían su propio laboratorio ahí tenían su propio laboratorio su área de recuperación imagínate Yucatán tenía su propio laboratorio ahí adentro del multigimnasio y de hecho el lugar era como el multigimnasio de Mérida como allá el nuevo domo que y arriba los cristales y todos los jefes viendo que están trabajando todos los atletas y allí estaba el laboratorio me subieron allí y yo solo vi que el químico empezó a trabajar es el médico trabajó vi que empezó allí a hacer sus curas sus cosas así sus mezclas sus cocteles así como el doctor cuando vi salió y me dijo estira la mano le dije no me duele me estiró la mano y directo en el codo donde me molestaba me inyectó un líquido y me dijo mueve el brazo y le dije no me duele demasiado no ya no te duele me dijo wow empecé a mover el brazo y no me dolía jamás jamás me ha vuelto a doler ese codo o sea ya estás hablando de otras cosas Lino que nosotros estamos años luz de llegar a eso hermano pero aguanta tantito yo me encontré alguna noticia de una ciclista no sé si supieron Ana Kissenhofer de Austria que entrenó sola desde el 2017 y ganó oro en los Juegos Olímpicos ahí te voy a mandar la noticia Fritz para que también se la rebote sí Ricardo pero eso fue un accidente fue un accidente las holandesas que estaban las holandesas que estaban rankeadas de las mejores la 1 y la 2 del mundo nunca supieron que estaba fugada fue un accidente como pero se presentó en Juegos Olímpicos ahorita y ganó por eso Ricardo un accidente sí o sea un accidente no me estoy refiriendo a que se lesionaran o se cayeran ya un accidente me estoy refiriendo a que hubo un grupo fugado ellas en Juegos Olímpicos no tienen radio de comunicación total alcanzaron a los fugados pero nunca se dieron cuenta que había una austriaca y las holandesas eran la 1 y la 2 del mundo ni modo claro es competencia claro exacto pero fue un accidente o sea no fue algo no fue o sea claro es meritorio la austriaca y que bueno que haya ganado el oro se lo merece y encantado claro el mérito está en que ella solita a pesar de a lo mejor pero no sola como lo está hablando ahorita Lino que hay muchas situaciones que se repiten así acá pues o sea México cuenta con muchos elementos para realizar tu entrenamiento solo y por la tuya hermano o sea es una crisis en la que estamos así es definitivamente mira te lo voy a poner así y yo también le doy los méritos a esos deportistas que entrenan solo y la verdad mis respetos yo también llegué a entrenar solo y di resultados entrenando solo tres meses de entrenamiento y gané una medalla panamericana en los Juegos de Guadalajara cuando me habían dejado fuera por el presidente de la federación por no quererme cuadrar a lo que él quería y no querer entrenar con el que él con el que él quería ¿no? ahí yo entrené con el iraní con el Shaheen Shaheen Nasiriña Shaheen Nasiriña este es un atleta mundial olímpico ex atleta mundial ex atleta olímpico él él compitió con Piros Dimas si no mal recuerdo y le ganó a le ganó a Piros Dimas en el no me acuerdo qué año exactamente le ganó pero le ganó le ganó a Piros Dimas entonces yo trabajé con él y me habían expulsado o sea me habían dejado fuera de la selección la selección se concentró en San Luis Potosí todos estuvieron ahí preparándose en el hotel María Dolores este y y pues yo en mi casa y mi hermano me decía ¿qué vas a hacer? pues nada voy a seguir entrenando entrenaba a las escondidas y de pronto voy a un chequeo a un Miguel Medina un torneo Miguel Medina Gutiérrez en honor a don Miguel Medina y el presidente de la federación baja a Mérida y me ve a hacer unas marcas muy buenas y es ahí cuando él me jala es ahí cuando él dice pues Lino anda bien ¿no? vamos a jalarlo y es cuando me me llevan a los Juegos Panamericanos y yo con tres meses de entrenamiento yo solo pum conseguí una medalla imagínate y los demás que tuvieron un año dos años encerrados entrenando no dieron ni una hay muchas hay muchas 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 variantes muchas muchas vidas en todo esto del deporte ¿tú qué opinas Frito? o sea no está mal el que a lo mejor te abstraigas un poco en el sentido de que hay una necesidad porque el deporte y el tiempo sigue y los que están están ahí en el poder pues ahí están sentaditos pues y esto es de corto plazo o sea en el sentido de tu cuerpo no duras mucho quizá 10 a lo mejor 15 no sé pero tú sabes no te apoyan ¿cómo le vas a hacer? esa es la pregunta ¿tú sabes Ricardo que que Lino llegó a tener el mejor envión del mundo? ah caray cuéntanos eso ¿cómo estuvo eso? qué buena onda sí el mejor del mundo ah felicidades yo le gané yo le gané al chino uno mamadísimo estaba impresionante ese chino impresionante de verdad hasta yo yo lo admiro de hecho yo lo admiro o sea el tipo no tiene nada de grasa o sea tiene músculos sobre músculos ese tipo y yo le gané y entramos un día al sauna ese día que yo le gané y él me dijo oh me dice eres eres un buen hombre me dice y eres muy fuerte me dice y me hizo un comentario que ¿cómo es que no puedo levantar más si yo soy muy fuerte? y y yo solo me reí porque realmente dije pues si viviera yo en China tal vez te ganara en el arranque y en el envío y en el total dije y en todo y así es que ahora sí que como dicen nos rascamos como podemos pero 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 es lo que yo decía o sea tenías el mejor envión del mundo le llegaste a ganar a los mejores no o sea o sea yo yo competí contra los asiáticos o sea me di un un tirito así un entre con con los con los asiáticos o sea era yo el único latino loco que estaba ahí incluso incluso tu subcampeonato mundial en el 2017 fue de envión sí y puros asiáticos o sea eran puros asiáticos ¿eras el único latino en la final de ese mundial? no y Colombia con Colombia nos quedamos colombianos y yo nada más y el otro mexicano Toño pero tú quedaste segundo y ellos más atrás ¿no? sí 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 entonces imagín yo sabes como lo veo Ricardo y Lino tú tienes al mejor envionista del mundo en tus manos que se llamaba o que se llama pero que en su momento llegó a estar entre primero o segundo mejor envión del mundo entonces tú lo recibes tú lo recibes está en tus manos es tu responsabilidad el mejor envionista del mundo o el segundo mejor envionista y entonces tu obligación es hacerlo un buen arrancador o sea de arranque porque ya tiene las cualidades para uno nada más necesitas afinarle lo otro mejorándole lo otro Lino se meta medalla sin ningún problema porque su envión es muy bueno nada más necesitabas nada más necesitabas trabajarle y perfeccionarle su arranque si tú lo tuviste en tus manos y no le mejoraste su arranque Ricardo entonces ¿qué hiciste con él 10 años que lo tuviste en tus manos como seleccionado nacional? tú recibes al mejor envionista mejorale su arranque esa es tu responsabilidad como país ¿qué hiciste en 10 años que estuvo en selección nacional? no mira muchas reunionitis muchas visitas a no sé qué mucho bla 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 y eso les encanta eso es ya un hecho de la política mexicana y la política deportiva no puede ser igual que la política partidista igual que la política de Ricardo Ricardo yo te aseguro que si a Lino le dices Lino tu beca va a ser de 5 mil de 10 mil tal vez no sea una buena beca pero te voy a mejorar tu arranque te juro que Lino con los ojos cerrados te dice es más quítame la beca pero mejora mi arranque porque vale más su arranque que la beca que le puedes dar porque mejorando su arranque lo demás lo va a conseguir solo Lino no necesita pedir nada pero no le empiezas a le empiezas a dar lo que no le sirve o le empiezas a poner gente que no lo ayuda pero también es algo muy importante le empiezas a poner gente que no lo ayuda le empiezas a dar cosas que no le sirven y lo más importante que eso arranque pues pasan 10 años y no lo ayudas o sea tu obligación y tu responsabilidad como estado como país como federación como CONADE como dirección es darle las armas para que compita él te llegó un diamante en bruto con un envión formidable las armas es mejorarle su envión no se las estás dando le regalé unos bonitos uniformes le regalé una beca un poco mejor pues sí pero de lo que vive no se lo estás dando de lo que come del alimento del pesista no se lo estás dando oye oye pero quería preguntarte quería hacer una acotación sumando lo que estás diciendo y Lino tú me vas a contestar porque esto básicamente tiene una respuesta supongo que te daban todo pero jamás o pocas veces se acercaron a hablar y decirte oye Lino como estábamos que necesitas mira acá o sea como se acercaban yo digo que no porque o sea si al final no pudieron mejorar o sea hay una respuesta bien básica es que le preguntaron a Lino acaso o sea si necesitaba eso o Lino que quieres mira te doy esto que pasa no y no y déjate Ricardo yo le si me llega Lino con un envión formidable y un arranque promedio ponte el envión el 2 del mundo y en arranque el 10 del mundo yo le tengo que ir a preguntar a Lino que necesita o yo como especialista le tengo que dar esas armas porque yo lo sé se supone que estoy por mí son ambas este Miguel por mí son ambas o sea estás de sinergia pero bueno Lino también que contestas claro algo muy 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 estúpido muy lógico porque es como si por ejemplo le hubieran preguntado a Aremi oye Aremi que necesitas para para que puedas mejorar el resultado que vas a tener ahorita en los Juegos Olímpicos ¿no? o sea la pregunta es estúpida ¿me entiendes? porque o sea ella hubiera dicho oye ¿cómo que necesito? pues estás dejando fuera a mi entrenador con el que he trabajado o sea dejando fuera exactamente pues quito a mi entrenador a mi lado que me crea confianza me crea seguridad ¿me entiendes? o sea es algo muy estúpido y vamos a suponer que se lo le pregunten oye Aremi ¿qué necesitas? ¿cómo te sientes? ¿qué necesitas? no pues a mi entrenador no 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 este dime otra cosa pero menos eso no sé oye 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 Lino oye Lino pero los que fueron sí la ayudaban güey le secaban el sudor güey la abanicaron güey la abanicaron bien chido le echaron porras güey o sea no 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 mano qué viaje o sea todo equipo de trabajo es fundamental ¿no? sí pero pues es importante siempre tener a alguien de confianza con el cual ha trabajado durante tanto tiempo este porque le crea seguridad porque ya tienen un plan de trabajo estratégico por ejemplo a mí mi entrenador antes de competir me dice ¿con cuánto abrimos? ¿cómo te sientes? él sí me pregunta mi entrenador sí me pregunta ¿cómo me siento? me siento bien ¿cómo sientes las piernas? ¿cómo te sientes emocionalmente? psicológicamente ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? vamos a abrir con tanto ¿te parece? no pues sí si no si veo que te veo medio cansado en el calentamiento le bajamos pero él ya te conoce ya sabe cómo eres pero pones a una persona que no te conoce ¿me entiendes? está bien tener auxiliares está bien que dos entrenadores de perdiz más que le ayuden al 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 entrenador del atleta ¿me entiendes? sí por ejemplo o sea yo hubiera llevado al entrenador de y yo si hubiera sido vamos a poner yo soy presidente de federación yo hubiera mandado al entrenador del aremi ok y hubiera ha mandado a dos entrenadores auxiliares más ¿me entiendes? ahora ¿qué entrenadores voy a mandar? bueno para eso sirven los tabuladores o sea como dicen no hay peor ciego que el que no quiera ver claro o sea ¿sabes quién es el mejor entrenador? ¿quién es el segundo mejor entrenador? ¿quién es el tercero mejor entrenador? y de allí los sumas y que refuercen al entrenador que es de la que tenemos posibilidades hay que priorizar por ejemplo ¿quién tiene posibilidades de medalla? ella bueno su entrenador lo quiero ¿a quién más? por ejemplo vamos a poner en varones uno que crea confianza en varones busco al que también sea que cree confianza en ellos que se relacione más con los atletas este que pueda que pueda asegurar un buen papel ¿me entiendes? que pueda darle seguridad y no una te voy a hacer una pregunta y a mí me importa mucho que Ricardo ahí agarre esta idea el entrenador de Aremi Sayas no fue Sayas ok el entrenador de Jonathan su papá no fue su papá el entrenador de Cárdenas creo que hasta ahorita en Sina es que yo no sé cómo está él si lo entrena el profesor Uye o por lo que sé creo que es alumno del profesor Uye pero como no como se concentra con el que más se relaciona es con el Chen ok vamos a decir y el entrenador de Ana Gabriela Ferrer la Veracruzana es Chen también ok vamos a decir que Chen tiene a uno o a dos pesistas vamos a llevarlo y ahí está Chen ok pero de los otros dos no había ninguno de los dos entrenadores ok había entonces si tienes tres entrenadores que están atendiendo a cuatro y tienes tres plazas de entrenadores pues no tienes problema puedes llevar a los tres así es Jonathan que es su papá sí que es Sayas y Chen que tiene a los otros dos no hay ningún problema el tema es que hasta lo justifican no Lino o no Miguel lo justifican o sea por eso te decía a lo mejor tendrán las mejores intenciones pero pues ignoran como algo que la realidad este lo supera pues o sea hay mucha burbuja ahí mucho llevaron dos entrenadores que no tenían pesistas no entendí esa parte no hay un no hay un estratégico no hay un plan de trabajo estratégico para mejorar el resultado es como dicen al chingadaso el que mejor me cae el que me caiga mejor con el que no estoy enojado o no sé algo así ¿no? Lino una pregunta Lino para ir cerrando ¿qué conclusiones tú tienes de este escenario que estamos teniendo? ¿cómo quieres concluir esta charla? Ricardo también me interesa que tú comentes ahí para cerrar Sí Lino hay mucho tema ya te dejo la palabra para que cierres esta charla pero me gustaría seguir charlando en otra ocasión también aquí con Fritz seguir con esta charla así que hablemos de una federación que viene empujando duro y que necesita como varias federaciones ya una una reforma ¿no? algo nuevo algo fresco y estas charlas yo creo que son importantes y en ese sentido quería extendarte pues esta felicitación a nombre de de Miguel y de mi parte y de los compañeros de charla deportiva pues porque necesitamos gente como tú mano que está con los pies en la tierra yo no tenía el gusto de conocerte en persona yo nada más de vista ¿cómo estás? y a la vuelta pero a Lino yo siempre lo voy a concentrar y decía no le voy a hablar porque está está en su rollo Lino todo bien y Lino siempre concentrado 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 lo cual yo admiro mucho porque pues eso yo creo que es parte de todo el proceso que los mismos resultados de Lino hablan unos Juegos Olímpicos y un campeonato mundial pues no no es fácil no es en el currículum pero si te necesitamos Lino en ese sentido en estos circuitos en estos diálogos te agradezco así es y fíjate que ahora que tomas que tomaste ese tema sobre que siempre estoy concentrado todos me decían bueno los que me conocen que me han visto competir me dicen Lino ¿cómo puedes tener dos personalidades? ¿no? cuando compites eres uno perdón son prácticamente tres cuando entrenas eres uno cuando compites eres otro y cuando estás fuera de competencia eres totalmente otro y le digo cuando estoy en entrenamiento estoy entrenando estoy trabajando y cuando estoy compitiendo realmente estoy compitiendo pero no estoy compitiendo contra los demás hay algo que quiero que entiendan deportistas gente que vean a ver este video y que vean esta entrevista esta charla no solo se trata de no solo se trata de entrenar el cuerpo sino también de entrenar aquí porque hay algo muy importante tal vez el el 70 el 40 50% yo digo que el 40% es físico y el otro el otro 60% se lo dejo a la mente porque yo les digo a ellos ¿por qué te atreves a hacer las cosas? ¿por qué se te ocurrió? o porque realmente tú pensaste y creíste que sí lo puedes realizar el secreto de esto y ahí va muchos me dicen Lino es que Lino nunca tiene miedo no siente miedo ya porque tiene muchos años levantando no sigo sintiendo miedo pero esa es la clave del éxito el miedo te hace más fuerte la confianza el no tener miedo te hace más débil te hace más vulnerable ¿me entienden? es muy importante tener miedo entendí esto que jamás iba a dejar de tener miedo y cada vez que estoy en un escenario diferente siento miedo pero dicen que un león herido es más peligroso que uno que no está herido entonces aquí va esto si yo sé que me van a matar ¿creen ustedes que realmente me voy a poner de pechito ahí estoy mátame no yo voy a hacer lo imposible por sobrevivir aunque me esté muriendo de miedo aunque me esté cagando de miedo como decimos pero eso me va a dar valor para luchar y salir adelante y esos muy pocos tienen miedo de atreverse a dar un paso en la oscuridad porque no saben qué es lo que hay del otro lado y no a veces no se atreven a hacer las cosas y no para cerrar tienes 32 tú llegarías a París a los 35 años yo creo que en París en París yo creo que si llegas sin ningún problema a París bien entrenado sano a los 35 años sin ningún problema puedes llegar a París ¿qué sigue para ti Lino? ¿qué sigue para Lino? ¿qué viene? ¿qué piensas hacer? ¿qué has planeado? ¿ya es el retiro? ¿vas a regresar? ¿tienes ilusión? fíjate que ahorita estoy en un momento en el cual no quiero que mi carrera deportiva se acabe nada más así en en un que se esfume nada más ¿me entiendes? no quiero que se acabe en un abrir y cerrar de ojos que todos digan ¡pum! desapareció Lino y no supimos cuándo ni cuándo si ya se retiró o no se retiró sí sí me pienso ya retirar en eso estoy estoy pensando y por eso precisamente decidí venir acá a Estados Unidos porque quiero retirarme en un evento importante y y como dicen salir por la puerta grande como los grandes y decirle adiós a la 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 después de mi retiro pues tal vez ponga yo un club tengo en mente poner un club de de a la a la a la a la a la a la pues tal vez no sé a lo mejor conseguir algún contrato como entrenador en eso en eso ando no es importante no alejarse de 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 algo que que amo y que llevas en las venas no que que naciste para esto y cuando naces para esto es muy difícil de de despegarse de esto créeme que estos meses han sido muy difíciles para mí no porque yo sabía que tarde o temprano iba a llegar el momento no más nunca sabes cuándo exactamente pero muchas veces igual tu cuerpo te empieza a a dar indicaciones a dar señales de que pues el momento se está acercando y que tal vez solo tengas un tiro más pero tienes que saber apuntar el objetivo al cual vas a disparar porque va a ser el último que vas a pues te agradezco infinitamente te agradezco y no sé si quieres comentar algo más disculpa te interrumpí no no te preocupes ya terminé amigo sí pues pues nada simplemente decirle a los a los deportistas a la juventud al talento que si realmente su sueño es ir a un mundial competir en un mundial no se limiten creo que ese fue uno de mis errores también que cometí me limité una vez el decir quiero ir a unos Juegos Olímpicos si realmente cualquiera puede ir a unos Juegos Olímpicos déjeme decírselos pero no cualquiera puede ganar una medalla olímpica solo lo ganan los más fuertes y los que realmente dejan hasta el alma en el gimnasio en todo el trabajo que hacen día a día tienes que entregarte y tienes que darle tu vida a esto no es fácil yo le di 18 años ya le he dado 18 años de mi vida a mi deporte a mi país tengo 32 años y le he dado 18 años de mi vida a representar a mi país y me siento y me he sentido muy orgulloso siempre y cada vez que lo he representado y a veces lo que a veces tal vez duele y una vez me dijeron que no me fijara en eso que no sepan valorar lo que uno hace realmente por su patria y lo que has hecho es para la historia eres subcampeón mundial una medalla de plata mundial no creo que muchos en México puedan apreciarse de ese logro y un quinto lugar olímpico un diploma olímpico tienes diploma olímpico quinto lugar olímpico es histórico entonces yo creo que en varonil abriste una brecha muy alta que hoy no se ha podido mejorar obviamente los representantes que tuvimos hicieron su gran esfuerzo pero fueron finalistas B o sea no estuvieron en la final A pero bueno ese camino que tú abriste tú eres ejemplo y dejas un legado y dejas un resultado una vara muy alta un subcampeonato mundial y un quinto lugar olímpico entonces muchas gracias por tu tiempo Lino todo el éxito ahí donde estás ahora y pues ahí estamos a la orden como siempre sabes que se te aprecia mucho un abrazo gracias Lino gracias por tus palabras y sigue con esa filosofía hermano que vas a llegar lejos carnal entonces estamos en contacto y cuenta con nosotros para lo que sigue lo que se viene a seguir construyendo claro que sí gracias y saludos a los dos gracias y saludos a toda la gente que nos vio ahí nos van a estar viendo con charla deportiva gracias gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.